La guitarra tiene prima para mano, para bien y don Simón también sabe que yo la tengo también Usted la tiene también, no se lo voy a negar, pero esto no lo autoriza para querérsela llevar Yo no me la estoy llevando en tan solo una advertencia, lo digo porque el maestro le falla la conciencia La conciencia no vaya ni tampoco soy maestro, no me zumbes pues helado y recoja tu pavestro La cabeza lo recoja pero yo me quedo aquí porque una flor en el monte está esperando por él No creo que esté yo esperando por un muchacho malcriado, las flores piensan de noche cuando el sol está ocultado Los soles nunca se apuntan para los que quieren ver, pero hay hombres que son ciegos y no quieren entender Entender no es cosa fácil delante de una muchacha, que yo le estoy viendo en los ojos que reconoce la cacha Yo reconozco la cacha y distinto la botella y me doy cuenta también que usted está viejo para él Por la edad no se preocupe, eso no es dificultad, todavía queda en el cancho, mucha carne para salar Yo reconozco que empezar a contar que se pueda ver, y ahora es un inconveniente al tratarse de mujeres Al tratarse de mujeres y de los hombres también, yo no veo la diferencia si lo autoriza el querer De que el querer me habla usted que lo veo entusiasmado, los hombres con esa edad tienen el tiempo contado Yo no cuento los perdaños que quedan en la escalera, para un viejo enamorado todo el tiempo es primavera La primavera no llega y también llega el espío, y a mí se me está poniendo que ya florentino espío Yo soy aquel que quiera, soy del que sale a querer, el aspecto se lo digo, lo sabe la mujer Mira, Monegue, cámeme el tono porque el muchacha me está apretando Vamos a ver, pues cámeme el tono ahí No se trata de quererme, se trata de nos queremos, un tercero no hace nada, si uno y dos no entendemos No se entiende si no es claro, prefiero una explicación, porque yo sigo insistiendo que no veo la relación No siga relacionando, de ese cuenta de una vez, quererse no tiene horario, cuando lo ajusta el querer La respuesta no funciona, por eso es que le repito, mírele el ojo a la mona Los monos en los maizales siempre andan apetujados, los murmúes ni es bello que de chinchorros colgados Justamente de chinchorros que le vengo a recortar, uno quinta en el café si se quiere recortar No pudiera recortarme, compaciendo su intención, pero si acaso lo hago, es cerca del corazón La laguna es el cariño, el cielo y la eternidad, uno se refleja y otro lo dos puede estar Quiere que nadar bastante para llegar a empalizar, si no sabe correr como usted va para llegar Se arreglan con el sol, con el pecho enamorado, como se encuentran los peces, donde están el barbas acá como sube por una cuerda que es muy grande y poderosa, el poder de una sonrisa y el perfume de una rosa cuando se está marchitando, los pétalos se le caen y el botón queda llorando se puede quedar llorando, que se sienta como yo, las aguas van quedando, no se ha parado el reloj el mío está nuevecito y anda por la misma senda, la sende saque el camino que está lucrando esa estrella el potro que se separe, el caballo se va con ella, el caballo viejo sería el que se la iría a llevar mejor el potro mío que es bueno para calvargar, el potro da tiempo al tiempo, lo que le sobra le da el caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad se va, se va